Fundamentalmente por una iniciativa de colegas de la Facultad de Agronomía y Veterinario, el equipo coordinado por Cristina Isali, que en su momento acercaron una idea al naciente Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas y por suerte la idea logró un apoyo muy importante de esa facultad, también de la Facultad de Humanas y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Por suerte estamos empezando la jornada con muchas expectativas, entre otros tenemos dos conferencias de dos especialistas en el tema y tres mesas de trabajo sobre distintos aspectos de la cuestión del periurbanos. ¿La presencia del Instituto marca la importancia y la necesidad de la multidisciplinariedad para abordar este tipo de temáticas? Sí, quizás todavía queda medio grande la idea de multidisciplinariedad, teniendo en cuenta que el Instituto recién está naciendo o emergiendo, todavía no está completamente institucionalizado, por ejemplo, falta conformar el Consejo Directivo, falta que haya un Vice Director, falta un reglamento, falta un presupuesto, o sea, faltan todavía varios pasos institucionales. Pero sí una idea que es muy importante y que está en la iniciativa y en la propuesta de los colegas del equipo que coordina Cristina Isale. La idea de que hay mucha gente trabajando en la universidad sobre la cuestión del periurbano y tratar de empezar a poner en diálogo los esfuerzos de esa gente para ver si en una instancia del más breve plazo posible se puede empezar a articular esfuerzos, esfuerzos tendientes a generar conocimiento que no quede solo en la universidad, sino que, por ejemplo, pueda servir para orientar criterios de política pública sobre esta problemática tan compleja como es la del periurbano del Río Cuarto y del Gran Río Cuarto, porque incluye también a La Higuera y Santa Catalina. La Higuera y Santa Catalina